¡Feliz! Flores Sofило No sé que espugué al sia del-i-te amobra Gonna die Of all that we are we? No te olvidas de la vida, siempre podrás contar conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya no ves, quedamos conmigo. No te olvidas de la vida, siempre podrás contar conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya no ves, quedamos conmigo. No te olvidas de la vida, siempre podrás contar conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya no ves, quedamos conmigo. No te olvidas de la vida, siempre podrás contar conmigo, no importa dónde estés, al fin que ya no ves, quedamos conmigo. ¡Gracias!